Música Oscar, hay que proteger la libertad. A veces nos preguntamos cómo es que la libertad. La labor de la Fiscalía es esencialmente defender a los ciudadanos y hacerlo, lógicamente, apoyando la independencia de la justicia y esos valores constitucionales que para nosotros son tan importantes. El hecho de que, además, en un momento en el que hay reformas judiciales abiertas, en un momento en el que la justicia está en pleno proceso de transformación, el hecho de que el máximo representante, como es el ministro, también se acompañe para Zamora y para Castilla y León, pues es una magnífica ocasión. Entonces, limitarnos, pues agradecer la labor pública, la labor social. Este año, hace una semana, 10 días concretamente, se inició el año judicial en Castilla y León y una de las partes más importantes fue la labor de la Fiscalía cuando recordó la importancia que tenían en esos nuevos fenómenos sociales. Es decir, que estamos hablando de que la Fiscalía actúa de oficio muchas veces. Imagínense, pues en casos de malos tratos, no solamente, en los casos de mujer, de niños, de personas mayores, la Fiscalía también ha actuado de oficio en algunos momentos para defender la diversidad de los estudios. Por tanto, es una labor social muy importante, absolutamente independiente. Esa es la grandeza que tiene y yo creo que hoy es darle las gracias a ellos, a los fiscales que están aquí y al ministro. ¡Gracias! ¡Gracias!